El doctor Santa María es economista de la Universidad de los Andes, fue consultor y luego economista senior del Banco Mundial, director de Desarrollo Social en el Departamento de Planeación Nacional y subdirector general y director adjunto de FEDESARROYO. Bienvenido siempre. Muy buenos días, un placer saludarlos, un honor estar aquí. Quiero empezar saludando y agradeciendo por supuesto a Socajas, a la doctora Adriana Guillén por la invitación, al presidente de la Junta Directiva de Socajas, el doctor Herrera, a los honorables congresistas que se encuentran aquí en el escenario, a los honorables magistrados, a los señores directores de todas las cajas, al señor excontralor que lo veo acá sentado cerca a su tierra, a todos los magistrados de las Cortes que se encuentran acá y por supuesto a todos los representantes de los gremios y a todos los honorables asistentes. Yo voy a empezar la presentación contándoles un poquito lo que pienso hacer. Dado que el tema de la presentación es como se mencionó, la protección y su relación con el bienestar, yo voy a hablar sobre tres temas que creo que son fundamentales para la protección y el bienestar de todas las personas, que son realmente, dijéramos, los tres pilares de que los hogares y las personas tengan un nivel de bienestar adecuado y además son los riesgos más grandes que enfrentan las personas a su largo de su vida, que son la salud, en la cual sin duda pues ha habido grandes avances en los últimos 25 años en Colombia a pesar de los problemas que aún permanecen. El tema de la protección a la vejez, pues que es un tema sustancial en el cual desafortunadamente los avances no han sido tan cercanos como el tema de salud y por supuesto el mercado laboral que es donde realmente se encuentran las oportunidades para que las personas y los hogares progresen y tengan un bienestar y puedan protegerse de manera adecuada a lo largo de su ciclo de vida. Y en todos estos aspectos voy a ir mencionando el rol, obviamente de manera breve, que han ido jugando las cajas y qué retos se ven hacia futuro, tanto desde el punto de vista macro como desde el punto de vista de las cajas en sí. Entonces, vamos a empezar con el tema de salud. Sin duda, la reforma de salud que se hizo en 1993, la Ley 100, fue un cambio sustancial en el modelo de salud colombiano. Los que tenemos la suficiente edad para recordar las épocas anteriores a 1993, nos acordamos como la salud no era un derecho, era más bien una limosna, sobre todo para las personas más vulnerables, era un sistema totalmente regresivo desde el punto de vista de equidad, era un sistema que no garantizaba ninguna atención y, como les dije, dependía de los funcionarios, si se le daba la protección a las personas, especialmente cuando éstas eran pobres y era prácticamente considerado como una limosna. La reforma del 93 y las, dijéramos, las posteriores avances que se han hecho, tanto desde el gobierno, como desde el legislativo, como desde las Cortes, especialmente la Corte Constitucional, han significado un gran avance, que en lo primero que se nota, dijéramos, es en el gran aumento de cobertura que ha habido, esta gráfica cubre los últimos veintipico, veintiún años y vemos una cobertura de aseguramiento que ha pasado del 57% al 95%, que es algo sustancial. O sea, yo, si tengo, si me ponen a escoger cuál ha sido el mayor logro en materia de equidad que ha tenido Colombia en los últimos veinte años, yo digo que es este. Esto es un tema que, a pesar de los problemas que se encuentran y de que la gente se queja y que de la prensa muchas veces tiende a magnificar o a sacar problemas que no existen o que no son los que se están, que no son realmente los problemas que habría que atacar, yo sin duda digo que esto es, sin duda, uno de los mayores logros que hemos tenido porque esto es una cobertura de aseguramiento que, además, garantiza un derecho. Esto no es cualquier cosa. Esto es el 95% de la gente tiene garantizado un derecho que, además, tiene maneras de hacerlo respetar. Que haya problemas, hay problemas, pero, pues, sin duda, esto es un gran avance. Y fíjense que, además, es un avance que se refleja, dijéramos, en la vida real y en los aspectos prácticos. Esto es sacado de la encuesta de calidad de vida, donde se le pregunta a los pacientes, no a la población en general, sino a los pacientes, si han tenido alguna falla de atención médica en sus tratamientos. En el 2003, casi la mitad de la población decía que sí. En el 2017, el 6,5% de la población decía que sí. Esto, la gráfica anterior y esta gráfica combinadas, muestran que el avance sí ha sido sustancial y que la cobertura sí se ha acompañado de acceso y, como veremos más adelante, también se ha acompañado de equidad. Y esto son logros que, de pronto, los colombianos deberíamos ser un poco más conscientes de lo que ha sido este avance y, sobre todo, de lo que cuesta este avance. ¿Por qué? Porque es que esto no se consigue gratis. La salud de los colombianos hoy en día vale cinco puntos del PIB, que es mucha plata, es probablemente el rubro de gasto más grande que tiene el gobierno nacional y los gobiernos territoriales, en donde existen diversos problemas de corrupción y otro tipo de cosas que han sido puestos en evidencia, pero que sin duda también han mostrado un esfuerzo muy grande de toda la sociedad colombiana por garantizar un derecho de protección tan fundamental como es la salud. Continuando con algunos indicadores, estos provienen del Banco Mundial, estos no son indicadores del gobierno y muestran el año 95, cuando la reforma estaba empezando y el año 2015, que fue cuando se hizo la última encuesta en el Banco Mundial. cada barra muestra, esta barra es el 20% más pobre de la población, esta es entre el 20 y el 40 y así sucesivamente hasta el 20% más rico de la población y muestra algunos indicadores fundamentales de salud, como el cuidado prenatal, al menos una cita en los últimos cinco años antes de la encuesta o al menos cuatro citas. Y esta gráfica dice mucho, porque son dos indicadores, dijéramos, muy sintéticos de la efectividad de un sistema de salud. Fíjense que en el 95 tan sólo el 60% de la población más pobre tenía acceso a cuidados prenatales, mientras prácticamente el 100% de la población más rica lo tenía. En el 2015 prácticamente se había hecho igual. El 20% más pobre de la población creció de 60, casi a 100, mientras que el 20% más rico se mantuvo en 100. Lo mismo pasa con un mayor número de cuidados prenatales. Entonces, fíjense a dónde estamos yendo. Cobertura, acceso en la gráfica anterior y en esta equidad. Aquí está el gran repunte de acceso que ha tenido entre la población más pobre. Entonces, estos son indicadores que no dejan duda que los avances han sido sustanciales. Otros indicadores que pueden ofrecer información muy relevante al respecto son las consultas preventivas al médico. Igual aquí está dividido por el 20% más pobre, el 20% más rico y está por áreas urbanas y por áreas rurales. Fíjense cómo hemos pasado de que tan sólo el 35% de la población en áreas urbanas en 1997 tenía citas preventivas, mientras que el 60% de la población más rica lo hacía. Y en el año 2018 estábamos hablando de casi 60% entre la población más pobre y 76% entre la más rica. Avances sustanciales también en materia de equidad, en los que dijéramos aún falta, sobre todo en materia de prevención. Para nadie es un secreto que el sistema de salud colombiano tiene una falla, dijéramos, importante en materia de prevención, que además podría tener impactos fiscales importantes, pero estos son avances sustanciales. Indicadores que se usan en todo el mundo para medir la efectividad tanto del desarrollo económico como de un sistema de salud. Por ejemplo, tenemos aquí la mortalidad infantil por cada mil niños. Desde mediados de los 80, antes de la reforma, se morían 31 niños al nacer de cada mil. Hoy en día, en el 2018, estamos alrededor de 12, que sigue siendo un indicador alto, pero muy cercano al de los países desarrollados. Es decir, no estamos en niveles lejanos a los de los países de alto ingreso, no a los países de mediano ingreso como es Colombia. Colombia es un país clasificado como país de ingreso mediano, un PIB per cápita cercano a los 8 mil dólares anuales, que está lejano, por ejemplo, de un PIB per cápita como el de Estados Unidos, que es 50 y pico mil de dólares, pero pues también está lejano de los países más pobres que tienen un PIB per cápita de mil o un poquito menos de mil dólares. Y la esperanza de vida también ha crecido mucho, de 69 años, que teníamos a mediados de los 80, a 77 años. Si dividiéramos esto por sexo, veríamos que las mujeres hoy en día en Colombia tienen una esperanza de vida cercana a los 81 años, que es una esperanza de vida propia de un país desarrollado, mientras los hombres tenemos una esperanza de vida cercana a los 74 años, que es un poco baja, pero que también ha estado afectada, dijéramos, por otro tipo de problemas de violencia no relacionados con el sistema de salud per se. Y la mortalidad materna por cada 100 mil nacimientos se ha disminuido de 100 a 83, donde los resultados no son muy buenos. Y sobre todo en los últimos años, desde el 2014, hemos tenido un pequeño estancamiento, dijéramos, el estándar de los países desarrollados es más o menos 50, 51 muertes por cada 100 mil nacimientos de las madres. Nosotros todavía estamos en 83 y todavía tenemos, dijéramos, ahí un camino largo por recorrer. En donde, dijéramos, sí hay resultados que no son tan buenos como los que hemos visto, es en la mortalidad en algunas enfermedades que son de alto costo y que son, dijéramos, muy representativas del estado de salud de las sociedades. Aquí tenemos una serie de países comparables con Colombia, está México, Canadá, Chile, Australia, Colombia, que es el rojo, Dinamarca, Reino Unido, y fíjense, por ejemplo, una enfermedad muy, muy, dijéramos, de las más comunes de alto costo, es el cáncer de próstata, en donde Colombia tiene una de las incidencias más bajas, fíjense, por ejemplo, Colombia comparado con Australia, Australia tiene 125 casos de cáncer de próstata por cada 100 mil habitantes, Colombia tiene escasamente 20, es decir, tenemos una incidencia baja, pero dentro de los que se enferman, Colombia es el rojo que viene por acá, tenemos una mortalidad alta, ¿sí? Es decir, tenemos poca incidencia, pero una mortalidad, no dijéramos alta, pero que está como en la mitad de la tabla, lo cual muestra cierta inefectividad en la cura de enfermedades que son, que son de alto costo y de bastante incidencia en el bienestar. La diabetes, una enfermedad en la que todos sabemos, por ejemplo, que México tiene una incidencia mucho más alta que el resto del mundo, Colombia está por acá con una incidencia de media tabla, pero si exceptuamos a México, que es claramente el país que se sale de la tabla, que es esta línea azul acá, Colombia sí tiene una mortalidad alta entre el resto de países. Entonces, estas gráficas muestran todo lo que hemos visto hasta ahora para ir resumiendo, muestra un acceso alto, una cobertura muy alta, equidad, avances sustanciales en indicadores de salud, pero cierta, dijéramos, falta de prevención en enfermedades de alto costo y efectividad en la curación de algunas de esas enfermedades. en lo que sí el sistema de colombiano ha sido un éxito total es en la protección al bolsillo, lo que se llama el gasto del bolsillo de los hogares. Un seguro existe para que cuando venga la contingencia uno no tenga que sacar plata del bolsillo, para eso existen los seguros y eso es lo que trata de hacer el sistema colombiano. Fíjense, esto es una encuesta que hizo el BID en el año 2016 en varios países, países que escogió el BID, entre los que están Colombia, Inglaterra, Suecia, esto es Suecia o Suiza, Francia, Nueva Zelandia, Alemania, Holanda, Canadá, Noruega, Austria, Austria o Australia, yo creo que es Australia, Suiza y Estados Unidos y se le preguntó a la gente, usted tuvo un gasto de bolsillo a la gente que tuvo enfermedades, no a toda la población, usted tuvo un gasto de bolsillo mayor a mil dólares en el último año dado su problema de salud, en Colombia el 0% de la gente dijo que había tenido ese gasto mientras que en Estados Unidos el 35% de la gente reporta y países que todo el mundo utiliza como los grandes referentes, por ejemplo, Canadá, ¿dónde está Canadá? El 12% de la gente reporta y si ustedes ven esta gráfica de acá, aquí hay una serie de países, aquí está el PIB per cápita y el gasto de bolsillo en salud para el año 2014, Colombia es el país del mundo, del mundo, con menor gasto de bolsillo de salud, es decir, la protección financiera que da este sistema es muy grande, obviamente, repito, esto tiene un costo, porque el hecho de que el gasto de bolsillo sea tan bajo en Colombia, pues alguien está pagando por eso y alguien, somos todos los colombianos pagando a través de impuestos. Entonces, dijéramos, el éxito del sistema en darle una protección financiera a la gente, tiene una correlación directa con el gasto del sistema en salud. Ah, y fíjense, Colombia, aquí es la línea roja, comparado con varios países, el gasto de bolsillo de los hogares comparado como porcentaje del gasto total, es uno de los más bajos también en esta muestra de países. Y aquí es donde viene el hecho, obviamente, todos estos avances no son gratis y eso es lo que tenemos que nosotros tener en cuenta, o sea, cuando la gente dice, no, es que eso lo tiene que pagar el gobierno, la respuesta es no, señor, el gobierno no existe, el gobierno no tiene lingotes de oro, debajo de la tierra, ni tiene negocios que pueda vender y hacer plata, el gobierno somos todos los contribuyentes y todos los gastos de salud, de pensiones, de educación, de infraestructura, de vivienda, de acueducto, todos los pagamos, todos los colombianos, a través de nuestros impuestos. Las cosas nunca vienen gratis y por eso es que las sociedades cobran impuestos para cubrir los bienes públicos. Y fíjense lo que ha pasado en Colombia en pesos constantes el gasto del gobierno central, o sea, excluyendo las cotizaciones, se ha más que duplicado en salud pasando de 10 billones de pesos a 22 billones de pesos entre la década de los 2000 a la década de los 2010, es decir, a la década que terminaremos dentro de un mes y medio. Y eso es gasto que sale de impuestos, eso es gasto que sale de impuestos. Y fíjense, aquí estamos hoy en el 2018, bueno, hace un año, gastábamos 5.3% del PIB en salud, que es un gasto muy grande. Para ponerles un ejemplo, defensa gasta 4.2% del PIB, educación gasta 4.5 puntos del PIB, las pensiones son 4 puntos del PIB. Y nosotros, esto sí es un cálculo nuestro, hicimos unos escenarios de si el gasto sigue creciendo como ha venido creciendo en los últimos 20 años, dado el envejecimiento de la población, el crecimiento per cápita de la demanda y el crecimiento de los precios de las tecnologías, hicimos unos escenarios, un escenario dijéramos intermedio, uno optimista y uno dijéramos pesimista por llamarlo de alguna manera. Y en el pesimista vemos que dentro de 15 años, porque no estamos hablando dentro de 100 años ni dentro de 200 años, sino dentro de 15 años, estaríamos gastando 10 puntos del PIB en salud, 10 puntos del PIB, o sea, prácticamente el doble de lo que estamos gastando hoy. ¿De dónde van a salir 5 puntos más del PIB, o sea, 50 billones de pesos de hoy para cubrir esos gastos? De nuestros impuestos, no tienen otra fuente de dónde salir o de otros sectores, entonces, ¿a qué sectores le vamos a quitar? Le vamos a quitar a la educación, le vamos a quitar a la infraestructura, le vamos a quitar a las pensiones o vamos a cobrar más impuestos. Entonces, aquí sí tenemos un equilibrio grande del que todos tenemos que ser conscientes. Tenemos grandes avances, pero esos avances hoy en día están en peligro y eso ya se está notando, el flujo de recursos en el sector salud, todos ustedes lo conocen, no es bueno, hay grandes deudas del fosiga, hay grandes deudas del antiguo fosiga hoy en día a ADRES, hay grandes deudas entre los agentes, entre EPS, IPS, etcétera y eso está reflejando esta gráfica, que la plata está empezando a escasear y si no somos conscientes de eso, pues creo que estamos poniendo en peligro los logros que ha tenido el sistema de salud en los últimos años que son sustanciales y creo que tenemos que ser conscientes todos, el gobierno tiene que ser consciente que tiene que meterle el diente duro a los temas de deudas, a los temas de corrupción, los órganos de control tienen que ser conscientes también de ese tema, el poder legislativo tiene que ser consciente que la salud no se paga por sí sola, ni la pagan lingotes de oro debajo de la tierra, el sistema judicial también tiene que ser consciente de eso, esto es un tema de fondo y yo les aseguro que la discusión en los próximos 10 años va a ser esta, cómo vamos a financiar el gasto creciente en salud para seguir atendiendo unas necesidades que van creciendo y creciendo sin parar, con un dato les digo todo, en el 93 cuando se expidió la ley 100, Colombia gastaba uno y medio puntos del PIB en salud, hoy en día gastamos 5 y en 15 años estaremos gastando 10 si las cosas siguen así, eso de dónde se va a financiar. Entonces, pues, para terminar la parte de salud también quiero resaltar algo que dije al principio, si usted le pregunta a la gente en general, esto es muy diciente para mí, esto es la encuesta que hace el Ministerio de Salud y Protección Social todos los años para el ranking de las EPS que ustedes conocen muy bien, si usted le pregunta a la gente en general que cómo es la atención de salud en su región, fíjense que la gente dice, el 67% de la gente dice que es regular o que es malo, el 70% de la gente dice que es malo, o regular, pero si le pregunta a los pacientes, no a la gente en general, sino a la gente que se enfermó y tuvo que asistir al sistema de salud a través del POS, no a través de planes prepagados, fíjense que la gente dice que la atención fue buena o muy buena, el 72%, y lo más impresionante, no hay diferencia entre el contributivo y el subsidiado, de hecho el subsidiado tiene más porcentaje de positivo que el contributivo, eso es un logro de equidad muy grande, pero además de ser un logro de equidad muy grande, la disparidad entre lo que piensa la población en general y lo que piensan los pacientes es muy grande, o sea, en Colombia todos pensamos que el sistema de salud es malísimo, porque la gente nos dice que no, que es que la atención es pésima y que todo es pésimo y que las filas en urgencias y que no sé qué, pero los pacientes piensan que es buena y los pacientes del subsidiado también piensan que es buena, es más, en una proporción un poco mayor a la del contributivo, eso es un dato muy importante, es más, también se le pregunta a los pacientes cómo califica el servicio de consulta de medicina general recibido en los últimos seis meses, en el subsidiado el 85% de la gente dice que bueno o muy bueno, en el contributivo el 78% de la gente, ¿sí? Disparidad total entre estos indicadores, entonces, la conclusión es que este es un sistema que tenemos que cuidar, este es un sistema que tenemos que cuidar y eso implica la parte fiscal y por eso, pues, dado los esfuerzos que está haciendo el gobierno en los últimos meses con el tema de punto final, con el tema, con todos los temas que se incluyeron en el plan de desarrollo, para mí sí es muy importante, porque lo de punto final va a ser bueno si se logra hacer bien, es decir, si se logran cubrir las deudas, si se paga lo que se debe, pero sobre todo si dentro de cinco años no estamos en las mismas, ¿sí? Porque si se sacan dos billones de pesos o tres o cuatro o cinco, los que sean, porque esa es otra cosa de la disparidad de cifras tan grandes que hay, hay algunos agentes del sector que dicen que les deben 12 billones de pesos cuando el gobierno tiene, dijéramos, datos de que las deudas reales son medio punto del PIB, cinco billones de pesos, ahí va a haber otro, pero aparte de eso, aparte de ese problema contable, sí tenemos un tema sustancial que es, sacamos cinco billones de pesos para mejorar el flujo de caja, para mejorar las finanzas del sector y si dentro de tres o cuatro años estamos otra vez buscando esos cinco billones de pesos, no hicimos nada, no hicimos absolutamente nada y por eso hay unos temas importantes que se deben atender de manera inmediata, la revisión y actualización periódica del plan de beneficios, los reportes de IPS y IPS a la opinión pública que den cuenta, o sea, que muestren que el sistema sí se monitorea y que tiene consecuencias no hacer las cosas bien, inducir un uso razonable de los servicios, porque es que los pacientes también tenemos responsabilidad, el uso no razonable de los servicios es uno de los temas grandes que existen en Colombia y eso tenemos que hacerlo. El tema de las deudas que ya les mencioné, sin duda hay que reducir el tema de la litigiosidad del sistema, yo no sé eso cómo se hace, pero pues no podemos seguir teniendo un sistema de salud en el que el peso de las decisiones judiciales es tan grande, los valores máximos de recobro que ya han sido puestos en marcha desde hace bastante tiempo y otras recomendaciones como los informes detallados del Ministerio de Salud y Protección Social a la Corte Constitucional para coordinar mejor las acciones entre estos dos importantes dijéramos agentes del Estado para que podamos lograr una mayor coordinación, la promoción de la gestión individual y poblacional de la salud y hay que sin duda diseñar un esquema de pagos por resultados así sea parcial, obviamente uno no va a eliminar la UPC de un día para el otro, pero algo parcial de pago por resultados debe haber. En conclusión yo les digo que el punto central aquí es tenemos un sistema que ha avanzado muchísimo en la salud de los colombianos, no lo pongamos en peligro hacia adelante y las cajas han jugado un papel fundamental dentro de ese sistema, aquí pues estos números lo dicen todos, aquí están lo que tienen las cajas tanto en el contributivo como en el subsidiado, es una porción muy importante de la población, o sea los que están aquí son en gran parte responsables de los buenos resultados que ha obtenido el sistema y aquí está en términos de porcentaje los mismos números, entonces y además pues en el 2018 18 millones de eventos en salud fueron atendidos solamente por las cajas y eso muestra la importancia que tienen para el sector. Entonces reitero un poquito el tema, no tenemos que pensar con cuidado hacia futuro hacia donde vamos, propuestas de revolcones del sistema de esas cosas dijéramos son inadecuadas, tenemos que cuidar los logros que hemos tenido y más bien tenemos que empezar a pensar cómo vamos a pagar lo que va a costar esto en los próximos 15 años, ese sí es lo que hay que hacer y para y para responder esa pregunta todos tenemos que pensar, tenemos que pensar los pacientes, tenemos que pensar el gobierno, el congreso, las EPS, las IPS, los laboratorios, todos tenemos que pensar cómo vamos a garantizar la estabilidad del sistema en los próximos 15 años porque no es tarea fácil. Ahora voy a hablar un poco de las pensiones, me extendí un poquito en salud, discúlpenme, pero voy a hablar un poco de las pensiones que es el tema de protección a la vejez que creo que es otro de los temas fundamentales que hay que ir tratando donde dijéramos los logros sí son mucho menos alentadores que en el caso de salud, aquí está el número de afiliados al sistema pensional que si uno lo ve esta línea dice excelente, desde el 2004 ha pasado de 6 millones a casi 16 millones pero de esos afiliados solamente cotizan estos 6 millones que no han crecido en los últimos 15 años. Tenemos una fidelidad muy baja en el sistema generada en gran parte por la exclusión que genera el salario mínimo, la imposibilidad de cotizar a niveles inferiores al salario mínimo hace que mucha gente prefiera no cotizar y esta 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 diferencia pues lo muestra claramente y aquí está pues el número de cotizantes que hay en el régimen de prima media que es la rojita que no ha crecido mucho y en el régimen de ahorro individual que es la que va creciendo acá. Sin duda sin duda pues en términos de cobertura antes estábamos viendo la cobertura de afiliación ahora vamos a ver un poco la cobertura de los pensionados el número de pensionados en los últimos 10 años ha crecido muy poco aquí está en el régimen de prima media y en el RAIS pues hay muy poquitos pues obviamente porque el RAIS tiene menos años que el régimen de prima media el RAIS fue creado hace 24 años entonces todavía ha pensionado a poquita gente pero dijéramos lo importante es que menos del 30% de la población objetivo es decir aquellos mayores de 62 y 57 para hombres y mujeres se logran pensionar eso es un problema o sea tenemos una afiliación que no crece o sea los cotizantes no crecen y además de todo una cobertura del sistema pensional que es muy baja y fíjense pues que otros indicadores muestran lo mismo aquí tenemos la razón de cotizantes a pensionados y de afiliados a pensionados y esto pues muestra los problemas financieros que enfrenta el sistema aquí está en el régimen de prima media y en el régimen de ahorro individual y fíjense que la razón de cotizantes perdón de afiliados a pensionados ha caído de 7 a 5 y va a seguir cayendo por el envejecimiento de la población mientras que cotizantes contra pensionados ha caído un poquito de 2 a algo menos de 1 y se espera que llegue a 1 en los próximos años lo cual hace totalmente insostenible el sistema es decir si hay un cotizante por pensionado es imposible pagar las pensiones así de sencillo pasar ya a 2 es bajito pero pasar a 1 es imposible y eso es lo que va a pasar desafortunadamente porque los colombianos nos estamos envejeciendo y cada vez tenemos menos niños y esa es la realidad de la vida y contra eso no se puede discutir ¿sí? y es más los datos del censo del 2018 muestran que ese problema es más grave de lo que pensábamos ¿sí? y eso pues hace que el sistema de régimen de prima media y yo esto no lo digo como una posición ideológica ni como nada de ese estilo el régimen de prima media bajo estas condiciones demográficas simplemente no se puede sostener a menos de que subamos el IVA al 30% entonces si como sociedad estamos dispuestos a subir los impuestos yo no sé cuánto para pagar esto pues eso es otra cosa pero si no realmente no es sostenible o sea veíamos ahorita que la esperanza de vida de las mujeres es de 81 años en el momento de nacer la esperanza de vida de las mujeres al momento de pensionarse es de 30 años la de los hombres a los 62 años la esperanza de vida de los hombres a los 62 años es de 21 años 21 años de sueldo no los paga una razón de cotizantes de uno a uno es imposible es físicamente imposible no se puede eso en los 70 era excelente porque había 10 cotizantes por cada pensionado hoy hay uno y además excluidos por otras razones y fíjense pues que realmente esto sí se ha notado porque fíjense que en el 94 el gobierno pagaba 1% del PIB en pensiones hoy el gobierno nacional central le transfiere para pagar pensiones casi 4 puntos y medio del PIB para pagar 1 millón 800 mil pensiones o sea que otro dato se necesita para darse cuenta que esto es un tema de sostenibilidad real aquí no hay y esto pues no va a bajar puede que no crezca mucho porque también la cosa demográfica hace que pues cada vez se vaya pensionando menos gente pero no va a bajar en los próximos 50 años esto no va a bajar entonces tenemos un gasto de casi 5 puntos del PIB totalmente inflexible y tengan en cuenta que Colombia por ejemplo recauda 3 puntos y medio del PIB en IVA o sea todo el recaudo del IVA al año en Colombia son 4 puntos del PIB o un poquito menos bueno ahora mentiras es un poquito más por la subida del IVA son 4 puntos algo del PIB solo en pensiones o sea solo para pagar 1 millón 800 mil pensionados se nos va todo el IVA y más que eso entonces eso es un tema que es de importancia sustancial y fíjense que es que el tema si dijéramos tiene aún aristas más graves aquí está el porcentaje de afiliados en salarios mínimos que tienen semanas cotizadas y las semanas cotizadas en la línea roja fíjense que la gente que cotiza entre 1 y 2 sobre 1 y 2 salarios mínimos como IBL son los que tienen dijéramos menos que tienen semanas cotizadas más bajitas es decir los que logran tener las semanas cotizadas por allá en 1.200 son los de ingresos altos y por eso es que los subsidios del sistema no sé si fui claro en explicar la gráfica pero por esta razón es que los subsidios pensionales son tan altos porque los que se pensionan son los de ingresos altos y los de ingresos altos se pensionan con una pensión más alta y como los parámetros del régimen de prima media no alcanzan para cubrir esa pensión pues el gobierno nacional pone lo que falta que es esto que veíamos en la gráfica anterior es decir lo que pone el gobierno nacional para cubrir eso es esto que veíamos en la gráfica anterior y eso se muestra en el nivel de pensiones del régimen de prima media entonces entre más alta sea la pensión más alto es el subsidio y el subsidio no surge porque sí es decir el subsidio no surge porque yo hay veces oigo no es que el sistema pensional tiene un problema de equidad muy grande porque le da subsidios a los ricos entonces yo voy a eliminar a los subsidios sí excelente lo que usted está diciendo pero cómo va a eliminar los subsidios si los subsidios surgen del diseño del sistema es decir el subsidio no surge porque el gobierno quiera darle subsidios a los ricos sino surge porque nadie cubre toda su pensión con lo que cotiza en la vida entonces entre más alta sea su pensión más grande va a ser su subsidio es decir los ricos reciben más subsidio que los pobres todos recibimos subsidio pero los ricos reciben un subsidio más grande que el de los pobres y ese subsidio perdón voy a saltar esta ese subsidio está aquí fíjense aquí está el 20% más rico más pobre de la población entre el 20 y el 40 y aquí el 20% más rico de la población los subsidios pensionales o sea de esos cuatro puntos y medio que veíamos antes se acuerdan de la línea verde de esos cuatro puntos y medio tres y medio es un puro subsidio es decir plata que nadie cotizó durante su vida y que el gobierno pone para pagar o sea 35 billones de pesos y el 50 y pico por ciento de ese subsidio va al quintil 5 y sólo el 5% va al quintil 1 es decir a los más pobres es un sistema regresivo o sea tiene las tres peores características es un sistema regresivo de baja cobertura y caro eso no se puede sostener es decir es un tema que creo que no merece mucha discusión por eso dijéramos el gobierno ha planteado en lo que uno lee en prensa por ahí y en cosas el gobierno ha planteado es un sistema costoso caro lo que decíamos regresivo bajo en cobertura y la propuesta que se ha hecho es eliminar definitivamente el régimen de prima media pero como eso no se puede hacer porque es inviable y porque hay muchas personas entonces lo que una propuesta alternativa sería ir hacer un caminito como este en el que paulatinamente el sistema de prima media administrado por colpensiones vaya teniendo cuentas individuales lo que se llaman cuentas nacionales que realmente no son cuentas ¿sí? porque la plata nunca va a estar ahí pues la plata uno la cotiza y no va a estar ahí porque con eso se pagan las pensiones corrientes pero que si haya una cuenta nacional y que eso paulatinamente se vaya transformando en realmente una cuenta de ahorro individual y que a la hora de pensionarse todo el mundo reciba como pensión lo que ahorra y de esa manera se evitan los subsidios y se dan los subsidios solo a la población pobre con plata del gobierno a la población que no se pensiona que es nivel uno y dos del CISBEN yo le doy una mesada eso sí es hacer las cosas bien hechas no darle subsidios a los ricos protegiendo un sistema que no puede sobrevivir esa es la propuesta la propuesta que haríamos finalmente que me quedan seis minutos perdónenme que me he extendido un poco como decía en el mercado laboral es donde está el epicentro de todo estamos todos preocupados por la tasa de desempleo que se ha incrementado veníamos esta es la línea roja es el promedio de los últimos casi 20 años es un promedio cercano al 11 y medio por ciento estábamos muy por debajo del promedio pero otra vez el desempleo está creciendo se ha argumentado mucho que los venezolanos es el tema que ha aumentado el desempleo y que esto y que lo otro pero si uno mira otros indicadores como la tasa global de participación se da cuenta inmediatamente que no son los venezolanos los que están incrementando el desempleo si uno si fueran los venezolanos la tasa global de participación estaría creciendo y en los últimos desde cuando es esto como desde el 2015 la tasa global de participación creció mucho entre el 2007 y el 2012 de hecho creció del 57 por ciento al 65 por ciento es decir cerca de 8 personas más por cada 100 habitantes entraron a participar en el mercado laboral en este periodo pero en los últimos cuatro años no ha crecido no ha crecido es decir no es que haya más gente buscando trabajo eso lo muestran las cifras y aquí está los venezolanos dijéramos pueden haber deprimido los salarios en algunos en algunos segmentos del mercado laboral eso sí ha pasado de hecho ya hay evidencia de eso pero el desempleo no está creciendo por esta razón porque si no estaría creciendo la tasa global de participación lo que está pasando es que la tasa de ocupación sí ha caído o sea el desempleo se está creando es por la demanda de trabajo porque fíjense que en los últimos cuatro años la tasa de ocupación ha pasado de casi 60 a 56.8 mientras la tasa de participación se ha quedado constante entonces es un tema de demanda laboral no de oferta eso está claro acá y eso está muy relacionado obviamente con el salario mínimo que es una discusión muy desagradable pero es una discusión que hay que tener mucho más ahora que se habla de primas extras y de que va a haber unas primas extras para los empleados de menos de tres salarios mínimos eso lo que ha hecho es generar mayor desempleo y no es sorpresivo fíjense esta es la distribución verdadera de los salarios en Colombia esto es la verdadera aquí está la gente que gana entre punto ocho salarios mínimos y un salario mínimo es esta barra azul y aquí está la gente que gana entre uno y uno y medio salarios mínimos que es casi el 25% de la población y así sucesivamente hasta la gente que gana más de cinco salarios mínimos y aquí está el acumulativo de la gente en la línea roja fíjense que aquí está el salario promedio de la población que es casi uno punto cuatro salarios mínimos o sea lo que se gana los colombianos de verdad sin hablar carreta es uno punto cuatro salarios mínimos y el que es es decir el salario mínimo es ochenta por ciento del salario promedio es decir por definición no es mínimo ¿sí? porque toda esta gente que está aquí a la izquierda gana menos del mínimo que es la informalidad y que es la gente excluida del mercado laboral y con incrementos del doble de la inflación que ha habido en los últimos años pues obviamente el desempleo va a crecer ¿sí? y al crecer el desempleo se afectan las finanzas del sistema de salud se afecta la exclusión del sistema pensional y todo se vuelve un círculo vicioso bastante complicado y obviamente pues eso está relacionado muy muy de cerca con los temas de pobreza esta gráfica muestra que dividimos los hogares entre pobreza extrema en el 2018 en pobreza y los hogares no pobres y uno se da cuenta que en los hogares muy pobres entre el 95 y el 18 o sea entre pobreza extrema fíjense la línea azul es el porcentaje de asalariados y la línea roja es el porcentaje de informales fíjense entre el 95 y el 18 cómo cambió la composición de los hogares en los hogares en pobreza extrema más o menos había mitad y mitad entre formales e informales en el 2018 estamos entre los hogares no pobres todo el mundo es informal ¿sí? perdón entre los hogares en pobreza extrema todo el mundo es informal obviamente el salario mínimo en vez de proteger a las poblaciones más vulnerables lo que hace es excluirlas del mercado laboral formal eso dijéramos con estas gráficas no queda la menor duda al respecto y pues cuando uno ve quién se pensiona y quién no se pensiona pues entre los formales se pensiona el 65% de la gente mientras que los informales se pensiona el 10% de la gente entonces la discusión es clara la discusión es hay que aumentar la formalidad para pensionarse y para aumentar la formalidad tenemos que tener discusiones serias sobre el funcionamiento del mercado laboral bueno esto esto es lo mismo y en eso dijéramos también las cajas ahí hay un punto importante la afiliación a las cajas casi que por definición está concentrada entre los empleados formales y eso dijéramos requiere una reflexión tanto de las cajas de ustedes de tener mayor llegada a los empleados informales pero también del gobierno de cómo del gobierno y del poder legislativo de cómo se está excluyendo a la gente de la formalidad por razones por el tipo de razones que de verdad están excluyendo a la gente de la formalidad y termino porque ya se me terminó el tiempo y ya me van a empezar a regañar termino diciendo pues que el rol de las cajas de compensación ha sido muy grande dentro de todo el tema de proteger y de dar más bienestar se dan servicios de educación recreación y deporte vivienda salud arte turismo crédito vejez y por supuesto pues la cuota monetaria y eso pues ha sido realmente un aporte muy grande dijéramos para los empleados formales no para los informales pero ha sido un aporte muy grande para los empleados formales de menores ingresos en el país de eso no hay duda pero también nos pone el reto de que tenemos que ampliar estos servicios hacia un hacia una hacia más universalidad el fallo reciente me comentaban esta mañana por ejemplo en el que se dice que lo del fosfec por ejemplo solo se puede utilizar para los afiliados va en contra de ese objetivo lo que hace es concentrar aún más el tema de los beneficios entre una población que ya tiene muchos beneficios aquí está el tema de las cuotas monetarias pues que ustedes lo conocen muy bien y pues eso es eso es algo que sin duda ha sido un gran avance en Colombia un tema central es que los afiliados de las cajas valoran muy bien los servicios que las cajas prestan sobre todo los servicios de educación turismo recreación y deporte arte son muy altamente valorados por sus afiliados y eso y también la percepción de los impactos que esos servicios tienen son muy buenas y eso sin duda habla de que estos servicios hay que extenderlos el gran reto es lograr extender estos servicios hacia poblaciones más vulnerables pues esto es lo que ya he venido diciendo y simplemente termino los dos o tres grandes retos que yo diría para el futuro de las cajas fuera de los que ya he puesto dijéramos para en general el sistema de salud el sistema de pensiones etcétera son un mayor conocimiento las encuestas muestran que las cajas no tienen un nivel de conocimiento muy grande sobre todo en lo que tiene que ver con los servicios que prestan y eso pues sin duda es un esfuerzo que hay que hacer pero el esfuerzo más grande vuelvo y lo repito es aumentar la cobertura hacia empleados de más vulnerables y de menores ingresos yo creo que ahí es donde las cajas pueden hacer una diferencia aún más grande de la que han hecho hasta el momento muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias